Música Tan, 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 tanto que todo se cambió y cambió y cuando se necesitaba, este es tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi por caer ese gato Una loba como yo no está pa' no, bato Una loba como yo no está pa' ti por como tú Pa' tipos como tú Así te quedé grande y por eso ahorita con una igualidad que tú Esto es pa' que te motifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de latina a la suegra con la prensa en la puerta Te dejaste de latina a la suegra con la prensa en la puerta